He dejado mi trabajo part-time en Australia y voy a contaros por qué. Cuando llegué a Golco me salió la oportunidad de trabajar part-time para una empresa y la verdad que está muy bien porque me aseguraba las horas que tenía a la semana, nunca me podían cancelar un turno, siempre cobraba lo mismo, pero al trabajar part-time lo que te pagan por hora es menos que si trabajas siendo casual. En mi caso me pagaban siendo part-time 25 dólares la hora, pero me ofrecieron un trabajo siendo casual y me pagaban casi 32. En este caso tuve que decidir si quería mi part-time o casual cobrando más. ¿Qué pasa? No me aseguran las horas siendo casual y el horario puede ser más inestable. Ahora empieza la temporada alta y ya sin llegar a ser todavía temporada alta estoy cobrando más, incluso trabajando menos horas que cuando estaba en el part-time. Es verdad que con el part-time tienes tus vacaciones pagadas, tienes sick days por si te pones enfermo y tienes una serie de beneficios que siendo casual no tienes, pero siendo casual yo le veo el beneficio. Obviamente de que vas a cobrar más por hora, de que tienes también la posibilidad de ponerte días de no disponibilidad, es decir, si por lo que sea a mí me sale otro trabajo, yo tengo una aplicación en la que poner que los martes, porque tengo otro trabajo, no estoy disponible y no pierdo mi trabajo, simplemente ese día no me van a dar turno. O si estoy con mis amigos y planean un viaje, no me tengo que preocupar ni de perder vacaciones porque solo tengo un mes al año, o de tener que pedir permiso, simplemente pongo indisponibilidad y me puedo ir esos días. Para mí en este momento es la mejor opción, voy a aprovechar que viene temporada alta y voy a trabajar toda la hora que pueda, porque además en vacaciones de tu curso puede trabajar full-time, pero puede que no sea tu caso, a lo mejor a ti te interesa un part-time, al final Australia te da la oportunidad de elegir, de cambiar y de aprender hasta nuevos oficios, así que piénsatelo cuando estés aquí.